Vamos a recibir con un fuerte aplauso en las fiestas de la calle San Sebastián a los plenarios del Quinto Olivo Ya están listos Ah, porque nosotros también que queríamos estar seguros ¿Y a ustedes les gusta la plena? No es que no sea ciego, es que no veo Pero hay bastante gente, podemos empezar ¿Quieren que empecemos? Adiós Miradito No me digas que voy a perderte No me quieras matar el corazón No me quieras, por no recordarte No me quieras, por no ser de ti Pero el día que me dije, me quiero Me dije, cariño, y no sufre de ti Pero el día que me dije, me quiero Me dije, cariño, y no sufre de ti Corazón Corazón No me quieras matar el corazón 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 No me quieras matar el corazón Si has pensado Si has pensado Que da mi cariño Recuerda el camino Donde quito ser Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Que has hecho mujer Y si te puedes sentir Y si te puedes sentir tu pasado Que miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Si puedes quédate Porque yo me voy Te diré con el alma en la mano Si puedes quédate Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar el corazón 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 No me quieras matar el corazón Si has pensado Que da mi cariño Y me da mi cariño Donde quédate Si has pensado Que es tu destino Que da un poquito Que te hizo mujer Y si te puedes sentir tu pasado Que miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Si puedes quédate Porque yo me voy Te diré con el alma en la mano Si puedes quédate Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar el corazón Corazón No me quieras matar el corazón No me quieras matar el corazón Corazón, corazón No me quieras matar el corazón Corazón, corazón No me quieras matar el 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 corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón ¡Elévate! Corazón, corazón, no me quieras matar corazón 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 Ezequiel, Ezequiel, que ahora muestro mi compadre Ezequiel, Ezequiel, que ahora muestro mi compadre Si se me cayó el sacocho, se me cayó la cárcel Ese puntero lo creó, no sé hasta qué puntero Qué puntero es Ezequiel Qué niño pleno Ezequiel, Ezequiel, que ahora muestro mi compadre Eze puntero lo creó Cómo me vas a decir que el recorrido es sacocho Y se te quedó la cárcel, Eze puntero lo creó Ezequiel, Ezequiel, no sé hasta qué puntero Ezequiel, Ezequiel, que ese puntero lo creó Ezequiel, Ezequiel, no sé hasta qué puntero Si querías más sacocho, a ti se quedó tenero Ezequiel, Ezequiel, no sé hasta qué puntero Ezequiel, Ezequiel, que ese puntero lo creó Ezequiel, Ezequiel, que ese puntero lo creó E-Quién, E-Bustero E-Quién, E-Quién, no sea tan arruinano E-Quién, E-Quién que aún menos lo creo No me vengas con el pute, así lo dice a tu madre Sé que no eres un blotón, porque siempre tienes hambre Señor, se quiere, no te atañes putero Señor, se quiere, ese putero lo creó Junte con Mister Santocho, que le prendo a la compadre Y el pobre se ve quejo, que le parto de carne Señor, se quiere, no te atañes putero Señor, se quiere, ese putero lo creó ¡Aplausos! ¡Oye, aplausos! ¡Esta es grande!